Al alrededor de unos 30 docentes de educación inclusiva, directores, subdirectores y asesores pedagógicos del MINED, están llevando a cabo la maestría en discapacidad con énfasis en educación inclusiva, lo que viene a fortalecer la educación incluyente con las personas con discapacidad, dijo David López de la Organización de Ciegos de Nicaragua. Todos estos insumos fueron aportados por los distintos sectores de discapacidad en el proceso de formulación de esta modalidad de la educación superior y al final se lograron articular esfuerzos. Para nosotros es importante porque no es un esfuerzo que de manera aislada realizan las organizaciones, tampoco lo realiza por separado el Ministerio de Educación, la UNICEF, la UNAM, sino que se articulan los esfuerzos y eso le da institucionalidad y eso le da también sostenibilidad en el tiempo. Incluso esta maestría al tener a 30 personas claves de la educación, estamos hablando de directores de áreas formativas, estamos hablando de directores de carreras, estamos hablando de personas en cuyas decisiones está el continuar trabajando la educación inclusiva en Nicaragua. Entonces son personas claves que van a estar más empapadas, que van a tener mayores insumos, mayores herramientas para continuar extendiendo. López agrega que han tenido avances, pero hay algunos desafíos. El desafío es incrementar la cobertura de la educación inclusiva que todavía está circunscrita a los centros urbanos del país, extenderla al área rural y eso ya se está trabajando y se va a ver en el futuro, porque ahora a la totalidad de los normalistas en las ocho escuelas normales del país se les están dando estos insumos, estas competencias pedagógicas y esos normalistas van a ser docentes que en el futuro se van a mover a las comunidades de nuestro país a ejercer su labor como profesores, como maestros. Entonces se están sentando las bases para afrontar este desafío. Otro desafío que nosotros tenemos y que se está trabajando con el Ministerio de Educación es que, por ejemplo, nuestro gobierno tiene la excelente medida de dar cada año los denominados paquetes escolares o mochilas escolares. Entonces, ¿cómo hacer que esas mochilas escolares, en el caso de un niño ciego, traiga la regleta, traiga el punzón, traiga el papel braille, traiga un bastón blanco para que el niño se desplace en la escuela? Noticias 12, Darlen Tellez.